No se pensó en el efecto a la población beneficiada. Así se refirió el cardenal Gregorio Rosa Chávez sobre la expulsión que hizo la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica contra doctores que forman parte del programa Operación Milagro. Las cirugías realizadas por los médicos cubanos superan las 22 mil. El cardenal espera que el gobierno entrante tome una decisión sobre este caso. La razón de ser son las presentes, ciertamente. De ahí hay que ver el problema desde ellos. Ellos ya han dicho lo que quieren, quieren seguir siendo atendidos. Desde ahí hay que comenzar a buscar la solución. Ciertamente ellos tienen derecho a la salud, que busquemos la mejor solución. En otro tema se refirió al presidente electo Nayib Bukele, quien ha escrito en más de una ocasión que se realizan acciones de saqueo del Estado y que buscan afectar su gestión. Sin embargo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez espera que se le baje intensidad a este tipo de afirmaciones. Ciertamente hay que poner un poco más de serenidad en todas las declaraciones, de parte de todos los actores, porque un clima crispado no es el mejor para comenzar un nuevo periodo de la historia de El Salvador. Solo pido que el clima sea un clima de concertación, de comprensión, de diálogo, de buscar juntos lo mejor para la gente que sufre más en el país, que son la mayoría. Por segunda ocasión, el cardenal salvadoreño pide serenidad y mesura en el proceso de transición del gobierno. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.